La Pulga de Tucumán, ¿qué promete si gana la final de la Copa Argentina? Nosotros tenemos la Virgen del Valle de Simoca, que es mi lugar de origen. Voy a ir caminando hasta la reducción, que son 60 kilómetros, 65 kilómetros. Sí, no un remis, pero vas a ir. No, no, caminando. ¿Caminando vas a ir? Caminando, caminando. ¿Enganchás a los hinchas de Teca? Sí, te hago el video si querés y te lo mando. Prometido. Prometido. Si ganamos la Copa Argentina, voy caminando.